El año 2023 inicia tal como finaliza el año 2022, con una confrontación abierta entre el ELN y las FARC, que deja un sinnúmero de hechos victimizantes, comunidades confinadas, niños reclutados, población desplazada y un sinnúmero de hechos victimizantes. Seguimos haciendo llamados a los actores armados para respetar a la población civil, población en la cual están desapareciendo, están secuestrando y, por supuesto, a cesar ese tipo de confrontaciones. Hoy observamos que producto de esos enfrentamientos mueren en combate 10 alzados en armas pertenecientes a las disidencias de las FARC, de los cuales la información preliminar que tenemos es que varias de estas personas que mueren en los enfrentamientos son menores de edad que habían sido reclutados por parte de las disidencias de las FARC. Los cuerpos de estas personas ya fueron recuperados de la vereda del paisaje en el municipio de Puerto Rondón y, según directriz del Gobierno Nacional, por parte de la Fiscalía General de la Nación, han sido trasladados para la ciudad de Yopal para que desde allí se adelanten todos los protocolos que se exigen para las necropsias y la plena identidad de estos cuerpos. Seguimos haciendo un llamado al Gobierno Nacional, al Alto Comisionado para la Paz, para que nos apoyen generando una incidencia que dé una respuesta humanitaria a la población civil y, por supuesto, que coayude la solicitud del pueblo araucano de que cesen las hostilidades en el departamento de Arauca, un conflicto que se ha ensañado ya con la población civil.